Nuevamente me voy a Francia en este momento, un placer para nosotros quienes hacemos este programa y también por supuesto para nuestros oyentes ir al encuentro del doctor Rosarino El, Juan David Nacio que al igual que una vez partió de aquí Juan Carlos Chat, que es otra vez Félix Umansky en este caso este psiquiatra, psicoanalista argentino que reside hace años en París miembro de la Academia de París, discípulo directo de Lacan, doctor honoris causa en el 2016 acá en la Universidad Nacional de Rosario, también declarado ciudadano ilustre de nuestra ciudad en el 2001 y en Francia caballero de la Legión de Honor, ha escrito infinidad de libros, 10 por lo menos en español 24 en francés y creo que está siendo el número 25 a propósito, no sé si nos lo terminó, ahora le vamos a preguntar de qué daños psicológicos deja el COVID. Doctor, buen día, ¿cómo está usted? Muy bien, contento de estar con ustedes, de estar en Rosario hoy a la mañana que sí que da cuenta, estoy acá, son las 12 y media de la mañana, la mesa está cerrada, vamos a comer dentro de media hora el almuerzo del sábado y poder estar con ustedes ahora en el desayuno con Rosario que es mi ciudad natal estoy muy contento, muchas gracias María Armeña de invitarme a su programa convenio No, doctor, un placer para nosotros. Una cosita sola, local, casi parroquial, ¿dónde nació usted geográficamente acá en Rosario? ¿en qué lugar? Bueno, no recuerdo bien dónde nací, yo sé que en la calle La Priga Ah, mire En la calle La Priga, ahora debo decirle que nací en una casa, no en un hospital, porque mi papá era médico, gastroenterólogo y bueno, decidió hoy hacer el parto de mi mamá con la ayuda de mi abuela, así que entre mi padre y mi abuela hicieron el parto de mi mamá, así nací en la calle La Priga Pero qué bien Con mucho orgullo y con mucha alegría decirlo Así es, doctor, bueno, usted no sé si ya lo publicó a su libro, tengo entendido, corríjame por favor número 25 sobre las secuelas que deja, la depresión que ha aparecido y que usted ha advertido en su consultorio en los pacientes por esto que desde el año pasado nos viene llevando mal, que es el COVID Así es, no, para hablarle más claro para que sea preciso, he escrito 34 libros en total francés en español, algunos, otros en portugués que no han sido traducidos al francés La mayor parte han sido, son en francés, porque escribo en francés, no puedo, desgraciadamente he perdido un poco el manejo de la lengua española, pero escribo en francés y estuve en el año 1970-69 que llegué a Francia y yo primero nací en Rosario, entonces como usted bien lo dijo, y me fui a Buenos Aires, mi familia se mudó a Buenos Aires en el año 1952 y me fui a Francia con mi señora argentina también y bueno, desde hace 50 años que estamos acá en Francia y así pasa que aprendí a escribir en francés amo la lengua española por el ritmo que tiene, amo la lengua francesa por la precisión que tiene entonces tengo la suerte de juntar las dos cosas, el ritmo del español argentino y la lengua, y la precisión de la lengua francesa bueno, efectivamente el último libro que saqué en Francia trata de la depresión, pero de la depresión en general y ese libro va a ser traducido y publicado en Argentina, en América Latina, probablemente alrededor del mes de octubre, noviembre de este año pasa esto, usted me hace una pregunta muy importante María Arminia que es cómo está la situación hoy en día con esta crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel planetario y está ocurriendo un fenómeno muy importante que los oyentes lo conocen, lo saben es que hay esta crisis sanitaria, es una crisis sanitaria, pero es una crisis también de salud mental es decir, estamos todos globalmente, yo diría, todos estamos nerviosos, cansados de tanta crisis que no se termina que nos encierra, que nos priva de la libertad, como muchos dicen, que nos frustran estamos mal por no ver a los amigos, con los cuales nos veíamos siempre al salir, no ir más al restaurante no tener más ningún lugar de cultura, ni museos, ni teatro, ni cine es una situación que está afectando indiscutiblemente el estado mental de la gente eso es seguro, entonces, ¿qué pasó? que de pronto encuentro que desde el mes de marzo del año pasado recibo cada vez más pacientes en mi consultorio y hablando con los colegas les pasa lo mismo en los hospitales, que están recibiendo cada vez más pacientes angustiados y muchos de ellos angustiados, angustiados a veces a puntos muy fuertes, muy extremos debido a la crisis sanitaria, y muchos de ellos caen en depresión entonces se ha creado una especie de depresión, de angustia primero, epidémica y segundo, una depresión epidémica es decir, una angustia debido a la crisis sanitaria y una depresión debido a la crisis sanitaria que nos llevó a llamar la otra depresión depresión COVID-19 porque es una variante de la depresión clásica ¿y en qué se diferencia, doctor? hay que hacerme entender bien por los oyentes sobre un punto importante hay que entender bien que hay angustias y angustias está la angustia normal, que estamos nosotros preocupados tal o cual amigo está inquieto de que puede contaminarse o contaminar a alguien tiene miedo de la enfermedad que no se acerca a los otros, utiliza máscaras en permanencia en permanencia inclusive en la casa hay una angustia normal, aunque relativamente exagerada frente a todos los peligros que puede significar tener la enfermedad y muchos piensan que esa enfermedad efectivamente es un fantasma hay un fantasma, todos tenemos fantasmas y entonces el fantasma es tener esa enfermedad y morir solo en el hospital porque la gente no va a poder venir a saludarnos y a acompañarnos morir solo en el hospital ahogados porque no hay aparato respiratorio suficiente hay un fantasma que alimenta la angustia pero eso yo diría es normal luego aparece otra angustia que es una angustia más fuerte, más excesiva donde la persona está muy sensible extremadamente sensible a toda dificultad que presenta esta crisis sanitaria y por último, tercer grado muchas de las personas que están muy angustiadas se deprimen entonces tenemos cuatro niveles María Herminia cuatro niveles normales uno, es estar inquieto normalmente dos, estar angustiado con una angustia fuerte pero tolerable tres, estar angustiado con una angustia muy fuerte y cuatro, estar deprimidos no todos se deprimen no todos se angustian fuertemente y no todos se angustian con esta angustia tolerable tampoco la mayor parte de nosotros gracias a Dios nos adaptamos a la situación lo mejor que podemos Doctor, ¿y qué diferencia tiene en el tratamiento esta angustia COVID o ya el grado 4 que usted menciona que es la depresión con la angustia con la cual o las depresiones las cuales habrá visto tantos a lo largo de su vida? ah, bueno, la depresión la depresión clásica que he tratado y que sigo tratando desde hace tantos años efectivamente tengo ya 55 años de oficio de un oficio maravilloso que es el oficio de psiquiatra y de psicoanalista María Herminia habría que hacer un programa para contarle a los oyentes lo que vivo yo con los pacientes es un, es un, yo no tengo vacaciones a mí no me, tengo vacaciones pero mi vacaciones es mi trabajo se lo digo en toda sinceridad es un placer muchas veces llega el paciente por la, por la asociación y le digo, ah, estoy contento de verlo es verdad, es verdad el paciente me mira con una cara sorprendida y le digo, no, estoy contento de verlo porque es cierto voy a aprender cosas voy a, es como alguien que va a aprender entonces, a descubrir eso es una maravilla, de suerte tener un oficio que para mí como yo le digo a mis discípulos es el más hermoso de todos los oficios del mundo poder entrar en el mundo interno del otro y escuchar, ¿no? qué maravilloso oficio el poder escuchar el poder oír ahora, fíjese María Ernesto usted me, yo me iba a alargar a hablar de la depresión pero lo paro un minuto para que el oyente escuche esto que usted me pregunta es muy importante usted me dice lo maravilloso es escuchar escuchar no significa solo escuchar con la oreja significa estar concentrado fíjese, es muy importante esto estar concentrado y sentir lo que el otro siente ahí, eso es escuchar escuchar es sentir lo que el otro siente por ejemplo, yo recibo una señora que está triste bueno, entonces yo siento la tristeza escucharla es sentir la tristeza que la habita que la ocupa que la, que le toma el corazón y la cabeza y la tristeza yo digo sentirla eso es escuchar uno dos escuchar es también ella más difícil es sentir lo que ella siente pero que no realiza que siente por ejemplo con una señora que está triste yo puedo sentir que esta señora tiene rabia que hay una rabia detrás de la tristeza que la tristeza ha venido porque hay como una un rencor está triste pero está rencorosa y ella no siente el rencor inmediatamente entonces si yo la escucho y siento primero la tristeza eso es lo que yo llamo la empatía la empatía número uno es sentir lo que el otro siente y conscientemente luego usted tiene lo que el otro siente pero que no sabe que siente no realiza mentalmente y conscientemente que lo siente por ejemplo el rencor en esta señora pero yo lo siento lo siento qué quiere decir porque yo ya escuché tantos deprimidos tanta gente triste desde hace tantos años que yo ya no sé eso ya conozco que es muy probable que haya el rencor no siempre hay pero muchas veces hay entonces yo lo siento y tercero María Arminia hay que sentir lo que siente la persona que está cerca de mi paciente por ejemplo lo que siente el marido lo que siente el hijo lo que siente la mujer en una palabra sentir también lo que la persona lo que siente la persona que está llegada a mi paciente son tres yo llamo eso tres empatía sentir lo que el otro siente conscientemente sentir lo que el otro siente pero que no sabe que siente y tercero sentir lo que la persona llegada siente porque es muy importante que yo sienta lo que siente el marido porque usted debe entender cómo está funcionando ella en la casa con el marido por ejemplo usted sabe que las dos primeras de la escucha se emparentan bastante con nuestro oficio del periodismo ¿no? uno a veces escucha ¿cómo perdón? yo no entendí la pregunta que las dos no, no solo una reflexión que las dos primeras fases de este escuchar se emparentan con lo que nosotros nuestro oficio de periodista ¿no? uno a veces escucha lo que el estómago de la persona dice con una respiración que está diciendo lo que no dice con su palabra exactamente todos aquellos que escuchan y que el oficio es escuchar por supuesto los periodistas cuando usted hace una entrevista usted me está escuchando la voz el oyente está escuchándome la voz y usted me está escuchando la voz también María Armín y usted está a la diferencia probablemente del oyente que no es un profesional pero que tiene una buena intuición el oyente también pero usted es un profesional entonces toma mi manera de hablar el tono de mi voz y está está viendo qué pregunta me va a hacer o no me va a hacer para que esta entrevista esta intervención en la radio en el T3 sea una una entrevista que sea interesante hoy a la mañana para tanta gente que nos está escuchando doctor lo llevo al al este atajo que tomamos tan interesante de la escucha para retomar a lo troncal a ese camino que habíamos iniciado sobre la depresión yo le preguntaba si hay un tratamiento distinto para esta depresión del COVID que tal vez por eso que usted dice donde hay rabias donde hay otras actitudes de la depresión clásica tal vez deba bueno actuarse distinto desde lo profesional o no así es así es quiero decirme que esta depresión COVID-19 tiene tres particularidades que quisiera señalar para que ver si corresponde a aquellos que los escuchan y que han tenido gente cercana que se ha puesto mal que se ha puesto triste la primera cosa de la COVID-19 de la depresión COVID-19 efectivamente acabo de decir la palabra es una persona que está triste que está amargada pero una tristeza muy particular es una tristeza ansiosa acá me paro un paréntesis muy rápido mucha gente cree que tristeza no hay dos tristezas está la tristeza normal que conocemos todos usted María Herminia yo conozco todo el mundo ha conocido a un momento u otro en estar triste en cambio la tristeza depresiva la tristeza de la depresión es una tristeza muy especial es una tristeza normal no es normal hay una tristeza normal y hay una tristeza anormal la tristeza del COVID-19 es una tristeza anormal ¿qué quiere decir anormal? quiere decir que es intensa que dura que no es fácilmente reducible y que invade invade la persona invade la vida de la persona es una tristeza tenaz y sobre todo es una tristeza mezclada a la angustia es una persona llamada una tristeza angustiosa y también una tristeza irritable ahora le voy a decir por qué primero entonces en el COVID-19 tenemos la tristeza está triste el señor que está enfermo o que se está enfermando a causa de la crisis sanitaria es un señor o una señora que está triste segundo está enojada con el mundo con el planeta está enojada con el gobierno está enojada con las autoridades está enojada discrimina la incompetencia está muy crítica frente a la incompetencia pero está triste y además y además se enojada hay que saber que las dos cosas pueden ir juntas estar triste está apagado y al mismo tiempo está enojado enojado con el gobierno que es incoherente que es que no sabe que hay una especie de contradicción una cacofonía en una palabra en lugar de criticarse a él como en el caso de la depresión normal en la depresión normal el deprimido que vemos en el año en el programa ley 2010 cuando no había la crisis el deprimido ese deprimido es un deprimido que se critica a sí mismo acá el deprimido del COVID-19 critica a los otros sobre todo los responsables y le ocurre una cosa muy terrible muy fea muy dura es que no hay guía no hay líder es decir para el deprimido del COVID-19 no hay nadie que dirija el ser humano nosotros normalmente necesitamos guía necesitamos líderes necesitamos alguien que en quien tener confianza y que digamos lo respeto lo admiro lo quiero necesitamos un padre todos necesitamos un padre los pueblos necesitan un padre y cuando no hay a veces inventamos padres que son problemáticos pero necesitamos un padre entonces el COVID-19 está triste porque además siente que no hay nadie no hay nadie dirigiendo el barco arriba en el barco no hay nadie en el barco están dando sin capitán entonces lo pone lo hace lo pone triste y le da miedo además esa es la segunda característica entonces del deprimido del COVID-19 es que está crítico frente a la ausencia de aquellos que dirigen y que son responsables doctor y lo tercero María Armínia muy importante es que el COVID-19 es en particular los jóvenes no hay un horizonte no hay no hay una línea de horizonte no hay un futuro no hay un porvenir no hay nada estamos inciertos usted está ahora hoy es sábado 27 de febrero estamos yo estoy acá en Francia usted está allá en Rosario el oyente nos está escuchando en Rosario y hoy 27 de febrero no sabemos cómo va a disfuncionar la epidemia a finales de marzo ni siquiera qué va a pasar en el 15 de marzo es una situación de mucha angustia y de depresión también para algunos es angustia para otros es depresión es decir no tener una línea no tener un futuro no tener algo que sea determinado todo es indeterminado no hay determinación perdón que ahí lo detenga la incertidumbre tanto económica como social es de los tormentos quizás el más insoportable es muy difícil nosotros los aguantamos usted yo muchos la mayor parte de los oyentes avanzamos en la vida y bueno qué vamos a hacer vamos avanzando y vamos descubriendo poco a poco pero para otros es terrible doctor y la vacuna no nos damos cuenta la vacuna para muchos es insoportable esas son las tres características y con esto termino así que me hace la pregunta primero tristeza segundo recriminación pena de no tener nadie que nos dirija y tercero entonces ausencia de futuro doctor y la vacuna no cambió la presencia de las vacunas no cambió en su consultorio un poco esta desazón sí pero no suficientemente todo el paciente que llega y dice ay doctor tuve tuve vacunada ay doctor quiero la segunda dosis que además la vacuna hoy en día es una longitud total necesitamos necesitamos más rápidamente vacunas que lo que tenemos ahora así que por ahora la vacuna no ha cambiado no ha modificado no ha reasegurado aquellos que se sienten inseguros por ahora por ahora pero bueno esperemos esperemos y terminamos así doctor y a usted quien le pone el oído perdón a usted quien le pone el oído con tantos años de usted poner el oído a sus pacientes María niña por favor no me haga pregunta difícil tal vez su señora vamos vamos a ir por ahí en primer lugar cuando era joven psiquiatra joven psiquiatra vivía en Buenos Aires y me analicé con un analista maravilloso que me ayudó mucho he tenido mucha suerte porque he tenido un excelente analista porque he tenido grandes maestros del psicoanálisis de la psiquiatría cuando yo vine a Francia debo decirle soy siempre muy reconocimiento con un gran reconocimiento a la argentina porque llegué a Francia con una formación excelente excelentísima en tal punto que me fue muy bien porque me fue muy bien me fue muy bien porque los francistes veían que yo estaba muy formado muy bien formado entonces estamos trabajando en una clínica juntos y yo sabía inmediatamente de qué diagnóstico hacer y ellos estaban sorprendidos de que un jovencito venido de Argentina sin saber hablar en francés supiera tanto de psiquiatría y de psicopatología y de sufrimiento entonces con quien quien fue mi oreja y bueno primero que nada mi psicoanalista que se llamaba Emiliano del Campo en Buenos Aires y además bueno las supervisiones etcétera y luego mi señora por supuesto me imaginé mi señora que hoy tengo la suerte de estar siempre con ella tenemos la suerte de ser una pareja muy unida desde hace ya le digo desde hace tantos años el año 55 así que en el 65 mire mire doctor gracias gracias por permitir algunas preguntas impertinentes como esta pero bueno le mandamos todos aquí en el piso que mire estábamos todos expectantes escuchando su claridad su forma de expresión pero si usted me permite la última pregunta que va dirigida a tal vez algún beneficio para nuestros oyentes si uno tiene en su casa alguna persona con las características que usted mencionó hay algo más allá de concurrir a un profesional pero hay algo en casa que podemos hacer para ayudar a esa persona que está en alguno de los estadios de depresión que usted mencionó si claro claro primero uno mismo uno mismo es la primer el primer medicamento la primera ayuda es el 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 compañero es el amigo es el padre es el primo el más cercano ese cercano tiene que estar bien para ayudar entonces uno primera respuesta a su pregunta uno mismo uno mismo que quiere decir yo compañero o amigo de aquel que está mal número dos yo tengo que estar bien no puedo estar mal porque si estoy mal no me voy a poder ayudar yo tengo que estar bien qué quiere decir estar bien estar bien quiere decir que yo estoy bien conmigo mismo que estoy que no me considero el más extraordinario ni el ni el peor de los hombres que estoy bien que bueno las situaciones con malas y con buenas entonces estoy tranquilo estoy bien estoy bien eso es fundamental como ayuda tercero acérdese a a su amigo que está deprimido o por favor no es necesario siempre tener que decir palabras de consolación a veces sí a veces no pero sepa que lo importante es que usted esté al lado y que él sienta lo que usted siente claro recién le daba el ejemplo de las tres empatías bueno es muy importante que el amigo deprimido sienta que usted está al lado y aunque no hable la presencia suya es una presencia que lo reconforta que lo ayuda que lo sostiene a condición que mi presencia puede ser silenciosa pero tiene que ser un silencio emotivo tiene que ser un silencio denso claro tiene que ser un silencio de mínimo tiene que ser un silencio auténtico donde el que está mal siente que usted está al lado de él de manera auténtica y eso también ayuda mucho claro y por cuarto bueno hágalo hablar de cosas que están ligadas al pasado a la infancia momentos momentos positivos y sobre todo hágalo hablar de momentos pero de manera muy delicada hay que saber hay que ir en contacto como un camión uno no puede estar ahí bueno contame algo de tu pasado no ah mira empezar por ejemplo yo hablo de quiero que él me hable de mi infancia en lugar de mi siglo a ver contame contame de tu infancia no yo hago es una técnica yo la llamo de lateralización voy por un lado para ir ahí donde me interesa entonces por ejemplo empiezo diciendo ay tengo a mi hijo yo empiezo hablando de mi hijo por ejemplo que va a la escuela que lindo momento entonces yo empiezo con un tacto como lo dice usted María Armilla con sus entrevistados despacito yo empiezo hablando de mi hijo de mi de cómo va a la escuela y ahí me paso a él claro claro y ahí paso a él y vos en la escuela ¿cómo te pasaba? ¿me entiendes? sí, sí más delicadamente exacto bueno no va a pensar muy importante doctor no va a creer que yo supuse que usted estaba deprimido al preguntarle donde había nacido y que fui despacito acercándome a usted no estaba pensando en eso le mando un abrazo muy grande toda mi vida y el rosario durante 15 años en Italia y Córdoba Italia 718 ay perfecto doctor un abrazo grande para usted para su señor y que tengan buen almuerzo muchas gracias muchísimas gracias un abrazo hasta pronto y un placer para los oyentes rosarinos gracias gracias un cariño enorme bueno hemos conversado con el doctor Rosarino él que se fue hace muchísimos años Juan David Nacio una eminencia y que bueno como todos los que saben ¿vieron? hacen fácil lo difícil muchas gracias ahora